Buenos días, profesor. Empezamos. Va a ubicarse, por favor, a la página 168. Buenos días, chicos. Página 168. Dice, retos matemáticos. Retos matemáticos. Vamos a ver de qué se trata esto de los retos matemáticos. Vamos a ver. Ya está en la página. ¿Está en la página? Página 168. Nos dice lo siguiente. Para interpretar datos se debe realizar todas las preguntas posibles. Vamos a ver. Filas con esto. Rafaela y Juan durante 32 semanas recolectaron 80 tapas de botellas plásticas. Cada tapa la vendieron a 5 centavos. Ojo, vamos a repetir nuevamente la pregunta para entender de lo que trata el problema. Nos dice, Rafaela y Juan durante 32 semanas recolectaron 80 tapas de botellas plásticas. Cada tapa la vendieron a 5 centavos. Con la información proporcionada, responde a las preguntas. Vamos a ver. Vamos a responder las preguntas. Dice, con la información que se ha leído del cuadrito. Rafaela y Juan durante las 32 semanas han recolectado 80 tapas de botellas y que cada botella, cada tapita la vendieron a 5 centavos. Vamos a ver. De acuerdo a esto, nos dice, ¿en qué tiempo recolectaron las tapas? Las 32 semanas. Exactamente. Entonces, aquí vamos a ubicar 32 semanas. ¿Cuántas tapas? 32 semanas. Ya. Voy a poner 32 sem nomás porque no me alcanza, se pasa al otro lado, ¿ya? ¿Cuántas tapas reciclaron? 80. 80 tapas. 80 tapas, muy bien. 80 tapas. ¿En cuánto? Vamos a la siguiente. ¿En cuánto vendieron cada tapa? En 5 centavos. Eso. 5 centavos. Centavos. Prefue una pregunta. Dime, Dani, no, ¿qué vas a decir? Profe, usted en la prueba puso un ejercicio que era de multiplicación, que era de división, perdón, profe. Pero había una respuesta que estaba bien, pero no estaba combinada con la misma, con la misma respuesta, o sea, la respuesta que iba de las dos divisiones. No estaba, 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 yo, ya, 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 ya. Sí. Estaba mal porque, porque no salían. No, no estaba mal, sí, estaba bien. Sí, pero no salían las dos, las dos juntas, las dos respuestas, no salían las dos divisiones. Sí, 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 estaba bien, era la respuesta A. Ya, profesor. Era seis dividido para tres, me parece, y el otro era nueve dividido para tres. Era la respuesta A. No, no, porque era seis dividido para tres y salía tres y tres. Ajá, exactamente. Vamos con el siguiente, la D. Vamos a ver, la D. Vamos a la D, nos dice, ¿cuántos meses tardaron en recolectar las tapas? ¡Rofé! ¿En cuál página está? Página 168. Vamos a ver, nos dice Rosita, vamos acá. Ahora, datos, el tiempo. Tiempo son 32 semanas. Total de tapas, 80. Y precio de la tapa. ¡Ocho semanas! ¡Ocho semanas! Ahora, dice, ¿cuántos meses tardaron en recolectar las tapas? Debo transformar. ¡Ocho semanas! ¡Ocho meses! ¡Perfecto! ¡Son ocho meses! ¡Muy bien! ¿Cuántos dólares recaudaron? ¿Cuántos dólares? ¿Cinco centavos? ¡No! ¡Cuatrocientos centavos! ¡Cuatrocientos, correcto! ¡Cuatrocientos centavos! ¿Por qué? Porque aquí tengo que multiplicar los ochenta, las ochenta tapitas... ¡Por cinco! ¡Por los cinco centavos! ¡Exactamente! ¡Ah! Le multiplicas los cuarenta por los cuarenta por los cuarenta por los cuarenta. Multiplicamos las ochenta tapitas por los cinco centavos. Entonces, ahí tenemos el valor total de dinero que ha recibido por vender las tapitas. Dice, si un dólar es igual a cien centavos, cuatrocientos centavos es igual. ¿Cuánto ha recibido? ¡Cuatro dólares! ¡Cuatro dólares! ¡Cuatro dólares! ¡Cuatro dolaritos! ¡Exactamente! Si hubiera sido, si hubiera sido, este cuatro mil dólares, hubiera sido cuarenta dólares. Cuatro mil centavos, correcto, cuarenta dólares. Ajá. Si hubiera sido, no más cuarenta centavos, no, no se fuera con centavos, no más con... ¡Qué bolas ya! A propósito de emprendimiento, dice, ¿conoces personas emprendedoras? ¿Qué es emprendedor? Emprendedor significa una persona que trata de realizar su propio negocio, ser el dueño de su propio negocio, vendiendo o ofreciendo productos que como es elaborados por sí mismo o por otras personas, pero es ofertar un servicio. Eso significa emprender. ¿Te gustaría ser emprendedor? Ajá. Vamos a lo siguiente. ¡Profe! ¡Mambe! Estoy haciendo su una computadora, nomás me puse al un 10. A ver, mi pregunta es la siguiente, dice aquí en la siguiente, desarrollo del pensamiento. ¿Cuántos triángulos hay en total? ¡Diez! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Veintiuno! ¡Quince! ¡Seguro! ¡Veintiuno! ¡Veinte! ¡Quince! ¡Quince, profe! ¡Quince! ¡Seguro! ¡Quince! Yo ya voy contando veinticinco, Verán. ¡Veinticinco! ¡Gracias! ¡Veinticinco, profe! ¡No! ¡Hay más! ¡Verdad! ¡Vamos contando! ¡Me ayuda! ¡Veinticinco! 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 ¡Hasta ahí veintiuno! ¡Miren! ¡A ver! ¡Verdaditos! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Aquí tengo otro! ¡Veintiuno! Al lado tengo otro. ¡Veintidós! Ahora para acá abajo también, mire. Profe, yo también conté 21. 23, 24, 25, mire, acá tengo otro, 26, 27, 27, 27, 27, mira, aquí hay un grandote, 28, 28, 29, hay 31, 30, 31, ya quedemos 31, sí, 31 triángulos. Sí, a contar, a contar 23. 31 triángulos. No, debe, usted debe tratar de fijarse en todo, chicos. Profe, también hay un grande, es donde está la línea de arriba, ahí se juntan dos triángulos, es decir, esos dos triángulos se juntan, fueran un triángulo gigante. ¿Ya? Profe, yo pensaba que era 400, pero ha sido 31 triángulos. No, va a ser 400. Ay, si te exageraste, Rebeca, 400, ¿cómo va a ser 400 triángulos? Vamos con el siguiente. Nos dice, diviértete con las adivinanzas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es? Que vuela sin tener alas y corre sin tener alas. La hora. ¿Qué es? Perfecto. La hora. La hora. No, 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 corre, lo que corre es la hora. Ajá, o el tiempo también puede ser. También. ¿Qué cosa no ha sido y tiene que ser? Por los minutos. La hora o también pongámosle el tiempo también, ya. Listo, corre. Guión, tiempo. ¿Qué cosa no ha sido y tiene que ser y que cuando se dejará? El amanecer. El amanecer. El amanecer. El día de mañana. ¿Qué cosa no ha sido? Y tiene que ser. El día de mañana. El día de mañana. Y que cuando sea, dejará de ser. No, 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 no. La mañana, perfecto, la mañana. Ya, o de tarde. La mañana, o el día también puede ser. El día, el día. ¿Qué es el día? Permítame que no la tarde. ¿Qué cosa no ha sido? Tiene que ser y que cuando sea dejará de ser, entonces el día. Tengo agujas. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé... ¿El reloj? Ahí sí es el reloj. Exactamente. Ahí sí es el reloj. Porque, o sea, tiene una forma de un reloj. Porque es un reloj. Tiene números. Sí, inteligente, Rebe. Tiene números. Eres un genio, Rebe. Tiene números y no sabe leer. O sea, es un genio. O sea, Tiri. Y además, es súper fácil. Ya vamos con lo siguiente. Sí, estamos en la sección unida. ¿Puedo borrar? Sí. 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 Pero bueno, qué fácil el reloj. Vamos a llenar esta página que nos faltaba. Nos dice, vamos a dar una pequeña lectura. Lectura, el reloj análogo, horas y minutos. Nos dice lo siguiente. Para medir periodos de tiempo menores que el día, se utiliza la hora, el minuto y el segundo. En la página anterior. En la página anterior, está en la 166. Por ejemplo, la hora de inicio de clase, los minutos que dura el recreo o los segundos de una llamada telefónica. Observa cómo leer la hora en un reloj analógico. Nos dice, número uno, fíjate en los números distribuidos alrededor del perímetro del reloj. O sea, estos equipos que están alrededor del reloj en la circunferencia. Número dos, localiza la manecilla más corta, la más pequeñita. Entonces, esta nos va a indicar, la pequeña nos va a indicar las horas. Y los grandes, y el grande, la aguja grande, nos va a indicar los minutos. Nos dice ahora, encuentra la manecilla larga, el minutero que indica los minutos. Multiplica por cinco cada número. Cuatro. Encuentra la manecilla larga muy delgada. El reloj, cuando así pasa doce, doce con el palito grande hasta la una, significa que esos ya pasaron cinco minutos. Ajá. Y cinco dice, usa la manecilla larga para ubicar el número específico entre los números del uno al dos. Y seis, ahora lee la hora completa si el minutero está en doce y se lee en punto. Vamos con el siguiente. Entonces dice, aquí son las siete en punto. Mire, porque el pequeñito, el palito pequeñito, se encuentra en el número siete y el grande en el doce. Acá nos dice que son las siete y quince. ¿Por qué? El número pequeño está en el doce y el grande en el tres. Y hay que multiplicar por cinco cada numerito. Acá dice que son las siete y treinta. ¿Por qué? El número grande se encuentra entre el siete y el ocho. Y el número grande se encuentra en el seis. Y multiplicamos seis por cinco nos da treinta. El siguiente nos dice que son las ocho y cuarenta y cinco. ¿Por qué? Porque el número grande se encuentra en el ocho. Y el... Aquí está mal. Aquí... ¿Creen que está bien la hora que nos dice el texto? No. No. ¿Por qué? El pequeño se encuentra en la siete. Y el grande en el nueve. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Entonces es la siete y cuarenta y cinco. No, no como dice el libro, ocho y cuarenta y cinco. Sí, cuarenta y cinco. Ya vamos acá a la siguiente página. Dice, dibuja las manecillas que faltan para indicar la hora solicitada. Vamos a ver. Entonces... Nos dice, ¿qué es la otra? Nos dice, ¿qué es la otra? A ver, voy a agrandar un poquito más de esto, que no se ve. Eso, ahí. Nos dice, dibuja las manecillas que faltan para indicar la hora solicitada de cada reloj. Nos dice, ¿qué es la una y cuarenta? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuál es de qué me falta? El palito grande. No, el pequeño me falta. El grande sí está. El pequeño que vendría aquí, indicando a la una. O sea, ¿qué es la una? Ajá. Sería aquí la una. Y el grande está en el ocho. Ocho por cinco, cuarenta. Entonces, la una y cuarenta. Vamos con el siguiente. Nos está indicando el pequeño. Este es el pequeño. Nos está indicando las once. Está correcto. Ahora, ¿dónde? ¿Cuál es el que me falta? El grande, ¿no es cierto? ¿Dónde? El grande me quería decir... En el ocho. ¿Por qué? Porque ocho por cinco, cuarenta. Once. Son las once y cuarenta. En el otro me dice dos y quince. El grande ya está en el quince. ¿Cuál me falta? El pequeño. El pequeño, el de las dos. Correcto. El siguiente. Cuatro y diez. Cuatro y diez. ¿Ya está o no? Sí. Ya está. Entonces, no le hacemos nada. El siguiente. Ocho y media. Me faltaría el pequeño. Pequeño. El pequeño. Ocho y media significa que debería de estar en ocho y treinta. Ajá. Por eso. Ahí está ocho. Y seis. Seis por cinco, treinta. Eso es incorrecto. El siguiente. Cinco en punto. ¿Cuál me faltaría? El pequeño en el doce. ¿Cuál me faltaría? Creo que sí está el pequeño en el doce. Entonces, sí está. De nueve y cuarto. Nueve y cuarto. Entonces, el otro vendría acá. A las. Aquí está apuntándose las nueve. Y a las tres. Y el otro a las tres. Que es tres por cinco, quince. Nueve y cuarto. El doce abajo. O sea, el doce y media. El pequeño va apuntando al doce. Al doce. Y el grande va apuntando al treinta. Yo antes cuando era más chiquita. Y no sabía cómo se funcionaba el reloj. Así es medio difícil. Medio difícil. Yo me hacía bola. Yo pensaba que era un juguete. Y le movía cada rato eso. Yo también era más chiquita. ¿Ya puedo borrar, chicos? Sí, sí. Sí. Sí, un reloj que cuando nomás está en la tres y tres y una significa tres y punto. Si está un número así, dos y quince significa dos y cuarto. Profe, yo trabajo. Si está el quince, significa cuarto. Ahora dice lo contrario, que escribamos la hora en minutos y segundos que marca cada reloj. Aquí sería la una, o sea, una y treinta y cinco con veinte segundos. Con veinte segundos, segundos. Acá sería nueve horas, cinco minutos y cuarenta segundos. El siguiente sería siete horas, cuarenta y cinco minutos y treinta segundos. El siguiente, cuatro horas, cuatro horas, quince minutos y cero segundos. El siguiente, doce horas, cuarenta minutos y diez segundos. Dos horas, quince minutos y treinta, veintinueve, parece, veintinueve segundos. Y el último serían ocho horas, treinta minutos y cero segundos. Y ya terminaron, pueden desconectarse, muchachos. ¿Cuídense una pregunta? Claro, dime. El reloj está en la página número 207. Hay que recortar. ¿Por qué hay que mandar esto? Eso hacemos otro día. Eso hacemos otro día, el relojito que está ahí para recortar. Tranquilos. Chao, profe. Cuídense, que les vaya bien. Un buen día. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, cuídate. Chao, profe. Chao, cuídense, chicos. A ver. A ver, igual, profe. Que les vaya bien. Un buen día. Un buen día. No estamos los ocho estudiantes. Wow. Chao, profe. Chao. Chao. Si ya terminó, se desconecta, por favor, Jan. Profe, mañana hacemos, si me pueden. Sí, mañana trabajamos en el poder. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que tenga buen día. Gracias, bisuaguas. Igualmente, cuídense. ¿Qué es lo que terminaste? Chao. 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 Chao.